Hola amigos de Latinoamérica, soy Juan Rueda, asesor y conductor de camiones, y hoy voy a darles un consejo que les va a ayudar muchísimo a mantener su camión rodando a la perfección. Medición de refrigerante Es importante asegurar que el líquido refrigerante está en los niveles correctos. El tanque de suministro colocado sobre el radiador nos da el patrón correcto de medición. Verifique que con el motor frío el nivel se encuentra entre las líneas AD y MAX. Un nivel por debajo del AD puede causar problemas de temperatura en el motor. Un nivel por encima de MAX causará derrames de líquido al elevarse la presión del sistema por efecto de la temperatura. INTERNATIONAL UNIDOS POR EL CAMINO EL CAMINO Gracias.